En la sucursal Canec al 9-12-21-79 o al 9-12-21-80 o en la sucursal Oriente al 9-82-21-38 y al 9-82-28-48 y a nuestros amigos de Quintana Roo también tenemos sucursal en Cancún y en Playa del Carmen. Yo le voy a quitar esta pelota que tiene la preciosa Pamela en sus manos porque me han gustado tanto las pelotas que trae Pamela que le voy a pedir que además de tener las pelotas baile y baile para todos ustedes porque ella no puede quedar sin demostrarnos cómo lo hace y lo hace muy bien. Así que con la música del Chivo y su grupo La Sombra Pamela, la chica Meta Plus, bailando para todos ustedes. Miren ahí maestro. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Desóblate Pamela, desóblate! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Cuál es la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.